De los 31 aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación, el Consejo Estatal de Morena eligió por votación a Víctor Mercado, Sandra Anaya, Rabindranath Salazar y Margarita González quienes eran incluidos en la encuesta final. Tal y como lo establece la convocatoria que emitió el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el Consejo Estatal, integrado por 50 personas, tenía que sesionar para elegir. De entre todos los aspirantes a cuatro perfiles, dos hombres y dos mujeres, cuyos nombres serán enviados al Comité Nacional de Elecciones, en donde se realizarán encuestas de reconocimiento y en caso de que algún perfil no haya sido incluido, es facultad del comité agregarlo a la lista final de la encuesta, en la que podrían participar hasta ocho personas. En una votación rápida y sin fricciones, los consejeros emitieron sus votos y eligieron a Víctor Mercado con 24 votos, Sandra Anaya con 26, Rabindranath Salazar con 24 y Margarita González con 11. Otros aspirantes tuvieron votos, pero fueron mínimos, lo que les impide ser tomados en cuenta en la lista. En los próximos días, el Comité Nacional de Elecciones realizará las encuestas de reconocimiento y analizará a cada uno de los aspirantes, para tener más información e incluir a otros perfiles con la finalidad de integrar la lista final de personas que participarán en la encuesta final. Ulises Bravo Molina, delegado en funciones de presidente, confirmó los resultados de la votación y destacó que Morena Morelos cumplió con lo establecido en la convocatoria. Al término del Consejo, otros aspirantes como Juan Ángel Flores, Rafael Reyes y Lucía Mesa se mostraron confiados para que sean incluidos en la encuesta por ser propuesta del Comité Nacional. Durante octubre se realizarán las encuestas de reconocimiento y se espera que a finales del próximo mes se dé a conocer la lista definitiva.